Buenas tardes, mister. Buenas tardes. Bueno, parece que se resiste, ¿no? ¿Has podido ir uno con los tres puntos? Pues sí, se nos resiste. Yo creo que hemos hecho lo más difícil que es meter el primer gol y no hemos sabido conservar esa ventaja. Y la verdad es que ha durado muy poquito. La alegría ha durado poco, rápidamente nos han empatado y bueno, este partido sabíamos que iba a ser así, de duro, de trabado y de complicado. Y te vuelvo a decir, hemos hecho lo más difícil, que era abrir el marcador y luego nos ha costado mantener esa ventaja. Pues sí, yo creo que sí, que el equipo se deja el alma y por momentos jugamos muy bien, por momentos hemos jugado muy bien, le hemos llevado de un lado a otro y hemos propuesto cosas ante un rival súper, súper organizado. Yo, en líneas generales, bueno, de lo único que estoy descontento es de, prácticamente, del resultado. Aunque tampoco eso signifique que el rival no ha merecido empatar. Pero es de eso nada más, de cuanto al trabajo y ganas y sobre todo la propuesta que ha hecho mi equipo, en eso estoy bastante satisfecho. Evidentemente tenemos que mejorar otras cosas y bueno, y tres puntos que queremos buscar cuanto antes, pero se nos resisten y seguiremos intentándolo. ¿Cuánto ha sacado sus planes o ha influido en el equipo o la lesión de Cristian? No, nada. Hemos cambiado el sistema, hemos jugado de otra manera y yo creo que ha sido mejor para nosotros. Yo creo que a partir de ahí hemos jugado un pelín mejor al fútbol, pero es evidente que defensivamente, bueno, pues hemos perdido un hombre importante. Pero yo creo que en líneas generales el equipo se ha ido arriba y por momentos creo que hemos jugado bastante bien. Mister, precisamente, ¿qué problemas ha necesitado en ese esquema de tres defensas para que a los 30 minutos con la lesión de Cristian cambie a la defensa de cuatro? No, porque no, es que yo no lo tenía muy claro. Es que nosotros estamos preparados para eso y trabajamos para eso y sabíamos que podíamos en cualquier momento cambiar y lo hemos hecho con el relevo de futbolistas. Hemos sacado un delantero, hemos quitado un defensa y hemos cambiado, hemos cambiado de forma de jugar. Hemos pasado a jugar con cuatro atrás en lugar de con tres y nada más. ¿Qué lastima, Mister, con la segunda mitad de esos 20 primeros minutos que ha hecho el equipo que ha metido y apotellado al equipo visitante atrás y tan solo se puede conseguir un gol, no? Sí, es que el rival defiende muy bien. Es que aquí hay que darle mérito a quien lo tiene. Es que el rival defiende muy bien. El rival no se ha desordenado casi nunca. Encima ha tirado buenas contras, tiene gente en medio campo que sabe jugar al fútbol, en banda tiene gente rápida. Es un rival muy difícil, muy complicado. Yo creo que si sigue así, al final estará bastante arriba en la clasificación y a la gente se puede extrañar. Y yo lo digo ahora que queda media vuelta. Pues no lo sé, eso es una cosa que hay que verlo con tranquilidad. Yo lo único, hombre, si viene gente que sea para mejorar, bien. Si no, yo lo que más me gustaría es que estuviéramos todo el mundo tranquilo. Yo al final, cuando mi equipo necesita el apoyo del público, al final, oye, que un punto aquí vale mucho. Que un punto aquí vale mucho. Es evidente que todos queremos ganar. Y nosotros no nos conformamos con un punto. Pero un punto vale mucho. Según está esta categoría, un punto puede ser importantísimo. Pero bueno, aquí tenemos que ir todos para el mismo lado, y tenemos que remar todos hacia el mismo sitio y el equipo, cuando está mal, necesita ayuda. Hablaba en la premia de irse con cierta tranquilidad con la victoria, con un punto, no sé si es cierta o mal o sin cierta, pero el equipo, si acabara la temporada, estaría fuera del este. ¿Cuál es nuestro objetivo? Es eso. ¿Cuál es el objetivo? Sí, lo que pasa es que queremos... Es que hay que llegar a 50. Hay que llegar a 50 y tenemos 20, nos faltan 30 más. Me parece que son 20 los que tenemos, nos faltan 30. Y de uno en uno va a ser difícil. Pero yo me quedo con la actitud y con la predisposición que tienen los futbolistas para... Lo único que le falta a este equipo es un pelín de tranquilidad. Un pelín de tranquilidad. Bueno, hemos puesto 1-0 en el marcador y cuando todo parecía que pintaba más, el equipo no ha tenido que... Eran 20 minutos de sufrir. No hemos sabido sufrir esos 20 minutos. No ha habido la tensión necesaria de saber lo que tenemos y que no hay que perder. Y eso nos ha penado hoy y el día anterior aquí en casa fue más cruel todavía. ¿Viste con un partido que se ha jugado tantos partidos dentro de ese mismo partido, con una lesión, con un cambio de sistema suyo, con un cambio de sistema de rival, dos goles un poco raros, al final saca alguna conclusión o hay días que en el fútbol es imposible? No, yo saco la conclusión de que si a mí me dices qué partido se va a dar, es lo que se ha dado. Lo que se ha dado hoy aquí. Dos equipos que han luchado cada balón, que hemos concedido poco espacio los dos equipos y un partido muy difícil. Muy difícil ante un rival, que vuelvo a repetir, que es un rival de mucha entidad y sobre todo que no se descompone jamás. Jamás. Y eso, oye, ellos juegan prácticamente de memoria y yo creo que mi equipo ha competido y por momentos hemos hecho buen fútbol que nos ha faltado concretar alguna ocasión de las que hemos tenido porque si en general mira el partido las ocasiones han sido pocas para ellos y para nosotros porque no había espacio y porque hoy no había otra. Hablar de que el equipo necesita tranquilidad, ¿cómo cree que el entrenador puede darle la tranquilidad que necesita el equipo? No, muy fácil, muy fácil. Que ellos crean en lo que están haciendo y reforzándole su idea de jugar al fútbol. Lo tengo clarísimo. Aquí lo único que necesitamos es, lo vuelvo a repetir, es saber que el equipo juega bien al fútbol. Y el equipo juega bien al fútbol y que tenemos que mejorar en algunas cosas, que mejoraremos con toda seguridad y sobre todo nunca, nunca tenemos que perder la cabeza y en el fútbol si se pierde la cabeza, los resultados son malos. Quiero preguntar por Wally, ¿cómo estaba el vestuario? Se ha ido un poquito preocupada la gente con el tema de Wally, que no ha sido un buen partido en Villarreal. Sí, ¿y hoy qué ha hecho de malo? Bueno, en decisión, algún nerviosismo, vamos, por eso le pregunto, que él está bien, le revisto un poquito que ha habido para arroparlo. Es que si no arropamos a nuestro portero, no sé para qué portería chutamos. Yo no sé para qué portería chutamos. Yo lo único que sé es que Wally es un portero excepcional y lo único que necesita es tranquilidad, como todos. Chicos, el gol se ha pasado allí por siete y no puede hacer absolutamente nada. En otra que ha habido una duda, eso es lo normal, lo que no se puede ser es lo que no puede ser, pero bueno, yo en eso no voy a entrar. No voy a entrar. Lo único que te digo es que Wally es nuestro portero y si tú empiezas atrás con problemas de... Y esto es lo que hay. Nosotros tenemos que darle confianza porque creo que es muy buen portero y si tiene que seguir jugando, va a seguir jugando. Ni la mar... A mí no me cabe la menor duda. Igualmente, perdón. Viste que aquí en el final de Madrid que nos dejaron un gol, que ha metido diez. Me cago diez, ¿para qué quieres poner? El Madrid. Me cago... Me cago alguno. Venga, adiós.